El Ojito Rodríguez va a tomar este tiro libre correspondiente al equipo Violeta Va a venir la pelota contraria, está esperando ante Alson Duarte, está esperando también el veterano Navarro Está esperando la pelota Freitas para cabecear Va a venir el tiro libre que el Ojito Rodríguez va a tomar para el conjunto mensual Sporting Hay dos hombres en la barrera de Peñarol, 0 a 0 el partido a 27 minutos de juego del primer tiempo Si abri el score, ubica la pelota el Ojito Rodríguez para rematar este tiro libre Está también valiente detrás de la pelota, pero le va a pegar el Ojito Rodríguez, especialista en pelota quieta Ubica el Ojito Rodríguez, entra valiente ante Esquel, pero toma el Ojito Tiró centro el Ojito Rodríguez, saca la pelota, Sánchez como viene Tomó tirando la pelota Andelson Duarte, vino al medio, penal, 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 ¿quién cometió? ¿Aquí regaláis? ¿Quién? Damián García, lo derribó, a ver si este cucho Fue de Damián García, si no me equivoco, a Enzo Martínez A ver, quedó caído el futbolista Enzo Martínez Para mí Damián García vio la pelota, la vio de frente y le quiso pegar Cuando le fue a pegar a la pelota, se le interpuso por delante El jugador de Defensor Sporting, no dudó, un minuto, un instante Leodán González cobró directamente el penal Agachó y cobró penal cometido por Damián García Contra el zaguero Central Enzo Martínez Vamos a ver si el VAR participa Yo todavía no vi la reiteración de la jugada en mi monitor Acá, hay tiro penal cobrado por el árbitro del partido Acá está la jugada, el centro que viene largo Estoy mirando a Enzo Martínez La pelota que rechazada Viene al medio Va a venir un disparo del conjunto de Violeta Viene Ay, 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 ay A ver, a ver si le pegó a la pelota Le pegó el jugador, el hombre Peñarol A ver, a ver, a ver, a ver Estamos viendo la jugada A ver, a ver, a ver ¿Le pegó? Le pega la parte trasera del pie A nueve minutos se va a adelantar Navarro Arco de la tribuna Gastón Huelfi El veterano jugador del conjunto de Violeta Álvaro Navarro Penal para defensores tan cero a cero Oportunidad Violeta Va a rematar a la derecha Navarro Allí está de amores en el arco de Peñarol Primera jugada de tremendo peligro que tiene el partido Con olor a gol, como decía el doctor del bono Penal para defensores Sporting Se adelanta Álvaro Navarro, pierna derecha Brazos en jarra de quien va a rematar Se mueve de amores Entró Navarro Gol Gol El defensor Sporting Navarro Navarro tiró violento arriba la pelota al medio Y discreta el veterano futbolista del conjunto de Defensor Sporting La apertura de escuelo en los 29 minutos de juego Defensor está derrotando a Peñarol por un tanto contra cero Navarro un penal bien cobrado por el árbitro La expresión de Navarro La experiencia de Navarro La calidad, la tranquilidad para ejecutar Esperó que el arquero se moviera casi casi al medio El chino, los años no pasan para él La experiencia del capitán que abre la cuenta de penal para el equipo de Defensor Que es man es, que es man Uruguay Falta medio minuto más descuentos Aguirre Galay es allí reprimido un poco por parte del árbitro del partido Porque alguien lo dijo por haber protestado Aguirre Galay ¿Qué pasó? Un minuto más se va a jugar Gracias, un minuto más Ya estamos en los 45 Falta un minuto y Aguirre Galay con el álbum Gana Defensor por un acero Peñarol buscando desesperadamente el gol del empate Defensor que se defiende a muerte Muy bien defendido por parte de sus jugadores Levanta la pelota Vino para Nery No alcanzó Resta Defensor por el ojito Viene a tomar la pelota Sebastián García Entegol pase al medio Devuelve Defensor la pelota en largo Sale para buscar de Amore Está por terminar el primer tiempo del partido Paró la pelota de Amore Sacó con la mano para Lucas Hernández Al avance Lucas Hernández Tiene solo a Sánchez Tiene solo por el medio Pasa mal la pelota Tenía un pase claro para Sánchez La ganó por el medio Devolviendo la pelota el jugador del conjunto de peñuel Damián García Toca para Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Entegol la pelota para el pontero Aguirre Galay Al avance Aguirre Galay Última Juega el primer tiempo Toca la pelota en el medio Vino para el de Cepillo ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El Cepillo González Fue la pelota por la punta derecha Jugada entre Sebastián Rodríguez Aguirre Galay Y el Cepillo González La pelota El Cepillo que cruzado al arco Tira abajo La pelota a media altura Entra Y decreta el Cepillo González Justicieramente Porque se veía venir Y Peñarol nos venía buscando El gol del empate A los 45 minutos Empato Peñarol Es justicia con el partido Empató el Cepillo González Que debutó en las redes Con la camiseta de Peñarol Que tendrá el petizo Chiquitito en el área Fue el que pateó más fuerte Buscó y buscó Recibió de Aguirre Galay Vio un espacio Remató cruzado Nada que hacer Para el arquero Violeta Lo merecía empatar Peñarol Y lo termina empatando Sobre la hora Del primer tiempo Que es manes Que es man No viene la pelota Tirada creo que fue Neris el que remata Abre el brazo Y le pega la pelota En el músculo Del brazo derecho Al jugador De Los Santos Del equipo Defensor Sporting El árbitro está revisando En estos momentos El VAR Aquí en el sector De la tribuna Henderson Se demora la revisión Veremos a ver A ver que dice A ver que dice Para mí da penal Mira el VAR Y dice penal Es lo que le dije Fue penal Bien cobrado Para mí el penal Después de ver el VAR Penal en favor Del equipo de Peñarol Faría Claro porque El que asume el riesgo De la jugada Es el defensa Los defensas Tienen que tener Muy claro Que no pueden Ir con los brazos abiertos A ninguna jugada Donde haya un remate De un delantero Porque apenas le pega En la mano El riesgo Lo pone el defensa Tiene que ir Como un soldadito De plomo Con los brazos juntitos El VAR No lo dejó pasar Bueno el que va a tirar Es Sebastián Rodríguez Penal para Peñarol El equipo de fútbol De Radio Universal Viaja por Jorge Martínez Hemos elegido Lo mejor Jorge Martínez Viajará Martín Que es Manrumbo Al partido Que va a jugar Colombia Frente Uruguay En Barranquilla Va a colocar la pelota Sebastián Rodríguez Para rematar el El número 8 El tiro penal Para mí Bien cobrado por el árbitro Bien asesorado Por el VAR En esta oportunidad Ve la reiteración De la jugada en el VAR Y entonces cobra penal Favorable a Peñarol Si hablamos de un postre De todo el año Hablamos de lados Crufi Crufi Un postre Para compartir En familia Va a colocar la pelota En el tiro penal Sebastián Rodríguez Arco de la tribuna Welfi Va a colocar Están 1 a 1 Peñarol Con defensor Sporting Transcurren ahora 22 minutos El segundo tiempo Pierna derecha Sebastián Rodríguez Va a rematar el penal Dufur en el medio Del arco El conjunto Abileta Arco de la tribuna Welfi Va a rematar el penal El mejor Sebastián Rodríguez Pierna derecha De quien hasta el momento Ha sido el jumbo De Peñarol Coloca la pelota El jugador del conjunto Carbonero Sebastián Rodríguez El árbitro controla Que nadie se adelante De la línea de marcatoria Del área Pita Se adelanta El gol Sebastián Rodríguez Para rematar el penal Entró Remató derecha Gol 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 De Peñarol Sebastián Rodríguez Del tiro penal El arquero Al poste izquierdo Sebastián Rodríguez Remató al poste Derecho del arquero Y decreta Peñarol Lo que en estos momentos Estaba justificando También porque estaba Jugando mejor que el defensor Gana Peñarol Dos a uno De penal Aumenta para el equipo Un negro Sebastián Rodríguez Peñarol Dos Defensor Uno con otro Procurre en 23 minutos Del segundo tiempo Que habían rematado El penal Cruzó el balón Cosa difícil En los ejecutantes Cruzó el balón El arquero a la izquierda La pelota a la derecha Pique corto Velocidad Y remate directo De uno de los mejores Jugadores de la cancha Lo da vuelta Peñarol Desde el punto penal Que es man Es que es man De uno de los mejores Tiene la cancha Y remate directo Y remate directo De uno de los mejores Gracias.